Traigo en mi pecho un dolor que me destroza mi vida Voy a tratar de olvidar lo que dejó tu partida Solo y muy triste quedó un corazón amargado Ya que te fuiste de mi no vuelvas más por aquí Ya lo pasado, pasado Voy a extrañar ese amor por el que tanto he llorado Porque yo fui tan feliz cuando te tuve a mi lado Solo y muy triste quedó un corazón amargado Ya que te fuiste de mi no vuelvas más por aquí Ya lo pasado, pasado Voy a extrañar ese amor por el que tanto he llorado Porque yo fui tan feliz cuando te tuve a mi lado Solo y muy triste quedó un corazón amargado Ya que te fuiste de mi no vuelvas más por aquí Ya lo pasado, pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!